Mejorarán genética de la abeja para mayor producción de néctar y polen. Villahermosa, Tabasco, viernes 10 de agosto de 2012. Con el objetivo de crear una abeja nativa con variedades de reinas, africana y europea, se presentó el proyecto de innovación y transferencia de tecnología para el mejoramiento genético de la apis mellifera L. Este proyecto tendrá un impacto en la región sexto del sistema producto apícola de Tabasco, norte de Chiapas, noreste de Campeche y sur de Veracruz, con lo cual se busca atender la demanda de colmenas de los apicultores, mayor producción de néctar y polen a través del método basal. Este acto estuvo presidido por Ignacio Lastra Marín, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Ramón de la Peña Marsal, presidente de los productores apícola de los pantanos de Sentla, así como el delegado estatal de la Zagarpa, Carlos Alberto Gutiérrez Cortés. Por su parte Ramón de la Peña Marsal, indicó que este proyecto es un anhelo para poder contar con una condición de genética de calidad en una abeja que sea natural y tropicalizada. Subrayó, también se tiene el propósito de renovar una nueva clase de apicultores entre la Universidad Autónoma de Tabasco, UJAT, y los apicultores. En representación de José Piña Gutiérrez, rector de la UJAT, Wilfrido Contreras Sánchez, secretario de Investigación, posgrado y vinculación, externó, que la disposición de la institución con el campo tabasqueño ha cesido una vinculación para rescatar una tradición apícola que ha existido en la entidad. Concreto, la UJAT estará al pendiente para identificar el potencial a desarrollar en ciencia y tecnología del sector, al proyector mano de obra calificada con jóvenes que tengan interés en la apicultura. Carlos Alberto Gutiérrez Cortés, dijo presentará el proyecto para analizarse en las ventanillas de las oficinas centrales con valor de inversión a los 3.5 millones de pesos. La presentación del proyecto corrió a cargo de los investigadores Ernesto Tanús Sánchez y Juan Diego de la Rosa, quienes expusieron a productores del sistema apícola, la metodología, la línea de investigación, procesos y rendimiento. Finalizó, Ignacio Lastra Marín, titular de SEDAFOP, al especificar que el reto del proyecto es adaptarlo a condiciones trópico, húmedo, ya que es más proclive a manifestaciones de plagas y enfermedades y por ende, difícil diagnosticar y predecir condiciones climatológicas. Indicó, que el gobierno del estado se suma a este proyecto, en el que se conjuga...